Buenas tardes, estamos en el cine que se va a estrenar el Real Rock y van a poner diez minutitos de nuestro documental que le hemos hecho apuesta para el cine y muchas ganas de verlo, ¿eh? Kilimanjaro a tope. Ahí vamos. Bueno, ocho de la mañana, fresquito, ¿eh? Cuatro grados. Ala, aquí empieza la aventura. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!